¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En primer lugar, feliz año nuevo. Espero que hayan tenido un final del 2017 y un principio del 2018 súper súper bueno y que este año les traiga mucha felicidad, suerte y que se cumplan todos los deseos y todos los propósitos que se han propuesto para este año y todas esas cosas que se suelen decir para felicitar el año nuevo. Como primer vídeo de este 2018 les traigo mis regalos de Papá Noel, de los reyes y de mi cumpleaños que fue el 6 de enero. Sé lo que están pensando, es una putada muy grande, yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos, pero es lo que hay y quería agradecerles muchísimo a todas esas personas que me felicitaron por Instagram enviándome un mensajito. De verdad, muchísimas gracias porque que me hayan dedicado unos minutos, que se hayan acordado de mí en un día tan familiar, en el que todo el mundo está liado y tal, que se hayan acordado de mí significa mucho, de verdad, muchísimas gracias. Antes de pasar a enseñarles las cosas que me han regalado, aclarar que este vídeo no lo hago con la intención de decir miren lo que me han regalado porque estoy super guay, al contrario, vale, lo hago porque a mí este tipo de vídeo me encanta, me los veo todos y porque me parece como un haul realmente, así que pues eso, vale, que no lo hago con esa intención, sino porque me gusta mucho este tipo de vídeo, me encanta, me los veo todos, así que eso, vamos a empezar con el vídeo. No sé por dónde empezar, les voy a enseñar primero lo que me trajo Papá Noel y ya luego el resto de cosas, vale. Son dos cositas, en primer lugar esta chupa de cuero de aquí que tiene un rollo motero guapísimo, en ambos costados tiene como estas arandelas que llevan una cinta pues para que le hagas un lazo, un nudo, lo que quieras y luego se abrocha de lado, que yo nunca me las abrocho, pero se abrocha de lado con su cuellito, que me encanta este tipo de cuello para las chupas de cuero y no sé, está super guay, es larguita, es de Stradivarius pero esta chaqueta no la van a poder encontrar ni en rebajas ni de nueva temporada porque les cuento la historia de esta chaqueta. Resulta que a finales de la rebaja del verano, yo la había visto en la web, le envié una foto a mi madre, ay mami mira qué bonita, costaba 50 euros pero estaba rebajada a 12 y mi madre, sí, 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 pues resulta que la mujer fue a ver si estaba en la tienda y me dijo que no, que no quedaba yo, pues nada, oye, no pasa nada, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Tampoco es que me muera. Resulta que la mujer me la había comprado y la había escondido en el armario para dármela en navidades pero yo, como soy muy cuica, la había visto en el armario y le dije, dámela para probármela, así veo si me gusta, pues ya me la das en navidades y si no me gusta, pues la devuelves porque para tenerla ahí cogiendo polvo, pues como que no. Ya la he utilizado, lo que no le quite la etiqueta, pero la he utilizado y queda súper, súper guay y me encanta muchísimo. Y lo segundo que me trajo Papá Noel es la paleta de Makeup Revolution con la youtuber Sofía, no sé, es preciosa, preciosísima. Viene con el papelito este con los nombres y luego la paleta es tal que así. Tiene unos colores brutales, la he estado utilizando desde que me la trajeron, ahora mismo voy maquillada con ella pero muy, muy sutil y es increíblemente preciosa. Pigmenta, yo jamás había tenido una paleta de Makeup Revolution y en serio, es brutal la pigmentación que tiene, de verdad, además tiene un pedazo espejo ahí enorme, enorme. Y ya ni hablemos de los tonos que tiene, porque hola, rojizos, burdeos, holográficos, shimmer... Entonces es que es ideal, la paleta es ideal, de verdad. Lo único que no me gusta mucho de la paleta es que en el papelito este vienen los nombres pero en la paleta no vienen escritos los nombres ni por detrás, entonces yo que suelo tirar este tipo de cosas lo estoy guardando porque si no, no sé los nombres de cada sombra. Pero bueno, que no pasa nada, que la paleta, en serio, es brutal, 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 es hiper, hiper bonita. Me flipa. Pasando a los reyes y mi cumpleaños, me regalaron este reloj Casio, de los que son normalitos, con la esfera blanca y la correa es de goma negra. Yo tenía uno que me había comprado en una tienda de segunda mano, pero mi casa se lo tragó. Entonces no sé dónde está y no ha aparecido y no va a aparecer por ninguna parte porque ya esto pasó hace como un año aproximadamente y si no ha aparecido durante un año, dudo mucho que aparezca. Y pues me lo trajeron los reyes, estoy súper, súper contenta. Me queda súper, súper chulo y este si no me equivoco costaba 10 euros. Yo no voy a decir precio de las cosas que me sepa, porque hay cosas que fueron totalmente sorpresas y hay cosas que sí sabía que me la iban a regalar porque si habrán visto el vídeo de mi carta a los reyes magos pues habían cosas que estaban ahí. Y el reloj, como les digo, costaba 10 euros y me lo compraron en un bazar chino, pero vamos, que es Casio Casio, que viene con el este de autenticidad, con la garantía, etcétera, etcétera. Y el precio estaba genial y estoy súper contenta con el reloj. Después me regalaron este espejo que tiene luz para maquillarme. Es de Primark y cuesta 15 euros, si no me equivoco todavía está. Y ya le tenía ahí echado el ojo porque en mi habitación entra muy poca luz, entonces a veces me es un poco complicado maquillarme. Y este me lo dieron de sorpresa porque la verdad es que no sabía que me lo iban a regalar, pero estoy súper contenta. Además que tiene como un plata bastante oscuro que me parece súper, súper bonito. Y por una parte es un espejo normal y por la otra parte es de aumento. De maquillaje me regalaron dos labiales de Maybelline, que les voy a enseñar este en primer lugar, que es el que yo había pedido, de los Matte Ink en el tono 45 Scapis, que es el que yo llevo puesto ahora mismo. Y con decirles que me quiero pillar el tono Voyage o como se diga, o sea, ya se los digo todo, me lo puse el mismo día de mi cumpleaños que fuimos a comer fuera y lo tuve puesto desde las 12 del mediodía hasta las 8 comiendo, bebiendo café, fumando, hablando y estaba intacto, intacto, de verdad. Nunca un labial me había durado tanto, es súper, súper cómodo. De verdad, es que brutal, el labial este brutal. Me lo recomendaron un montón cuando les dije que lo iba a pedir para Reyes, que a muchísimas de ustedes les encantaba y totalmente, les doy la razón. Un 100%, es que en serio, me estoy flipando, es que en serio, flipé muchísimo con este labial y aún sigo flipándolo porque es brutal la duración, la comodidad, que parece que no llevas un labial, tío, por muchas horas que pasen, es brutal. Eso sí, la fórmula es bastante espesa y es un poco rara de aplicar. Es cómoda, pero un poco rara. Y el aplicador que tiene así de gota, me parece súper, súper cómodo y me es muy fácil aplicarme el labial por las comisuras, que a mí me cuesta bastante, pero en serio, estoy enamorada de este labial. Y el segundo es este labial en barra, que es el 887 y es un tono también súper, súper oscuro. Es parecido al que llevo, pero en barra. Pero vamos, que como les digo en todos los vídeos, esto con polvos talco no transfiere, se vuelve mate y dura la vida. Así que muy contenta. Me regalaron dos rimel, este del Mercadona, que es el que había pedido, el volumen 4 dimensiones, que tiene un cepillo bastante raro. Bueno, a ver, raro para mí, que no estoy acostumbrada a utilizar este tipo de cepillos, que es como un gusanito, no sé. Lo probé el día de mi cumpleaños y flipé, de verdad. Es que para mí los rimel del Mercadona y de Essen son brutales. Ya les contaré más porque solo lo he utilizado una vez. Y luego me regalaron este de Catrice, que yo le había dicho a mi madre unos días antes porque se lo vi a Baila Wemeka, que era uno de sus favoritos. Y le dije, mamá, ¿me has pillado este para regalármelo? Y ella me dijo, ah, no sé, no sé. ¿Por qué? Le digo, no, porque quiero cambiarlo por este. Pues resulta que me compró los dos la mujer, así que... Ya tengo dos rimel para probar. Pues nada, me regaló este, que es el Rock Couture Extreme Volumen Máscara 24 horas. Y este ya tiene un gupillón más normalito, que se me parece al de Essen, al de la máscara I Love Extreme, el rosa. Se me parece bastante, la verdad. También lo he utilizado solo una vez, así que tampoco puedo decir mucho. Pero a mí se me parece bastante, como les digo, al de Essence. Y creo que este cuesta un euro más y el de Essence es más baratito. Tampoco vi gran cosa, pero como les digo, es que solo lo he utilizado una vez y necesito ahí utilizarlo un par de veces porque a lo mejor pasa con el de Deli Plus, el Maxi Volumen, que necesita secarse un poco la fórmula para que funcione mejor. No sé, ya les contaré por Instagram, que lo tienen en la cajita de información, y por la pantalla. Yo de ropa no había pedido nada para los reyes mi cumpleaños, Navidad, en general. ¿Por qué? ¿Para qué? Si el día siguiente los reyes son las rebajas y lo puedo conseguir más barato. Entonces, ¿para qué? Pero resulta que yo había visto unos pantalones en Pull&Bear y me los probé y me enamoré absolutamente de los pantalones y dije, vale, estos los tengo fichados para las rebajas. Y me los regalaron para los reyes mi cumpleaños. Hace diferentes que tienen estos agujeritos a lo largo de la pierna y se te ve la piel a través de ellos. Lo único que no me mola mucho es que el bajo es de estos cortados, desflecados, y a mí eso no me gusta. Pero el resto del pantalón queda increíblemente brutal, de verdad. No son de tiro alto, yo diría que son de tiro medio, porque queda como un dedo por debajo del ombligo, y para mí un pantalón de tiro alto es que me llegue por el ombligo. Pero es que quedan de bien. Son un pelín elásticos y se estiran un pelín cuando te sientas y los llevas un rato puesto. Pero es que quedan muy bien, muy bien. Después me regalaron dos pares de botas, que les voy a enseñar estas en primer lugar, que son de Primark, que las había pedido porque las había visto. Y encima me las llevé más baratas porque de 19 euros estaban rebajadas a 12. Todavía creo que quedan unas cuantas por si quieren mirar para pillárselas. Y nada, son tipo Dr. Martens. Yo estas ya las había tenido hace uno o dos años, pero tuvieron un accidente con Teddy y me las destrozó. Así que ya las tengo de nuevo en mi poder porque me las ponía muchísimo, son súper, súper cómodas y están muy guay. Y las otras son estas que también las había pedido, son de Pull&Bear, que tienen plataformas, son súper brutas. Por detrás tienen como si tuvieran un piercing y se abrochan con cremallera, pero también tienen sus cordones y tal, y son súper, súper chulas. Estas, si no recuerdo mal, costaban 40 euros, que para una bota de este estilo están bastante bien. Normalmente las botas cuestan más de 50 euros. Se los digo porque son los únicos zapatos que utilizo durante todo el año. Dice el precio mínimo que suelen tener unas botas, pero mi madre me las pilló en el Black Friday y se quedaban súper bien. Y las tienen ahora mismo rebajadas a 25 euros, si no recuerdo mal, por si les interesa. Me las he puesto dos veces y tengo que decir que me hace daño un poco aquí. Pero vamos, que eso con el uso y tomándolas un poco, no pasa nada. En cuanto a tecnología, máquinas, me regalaron esta máquina de coser, que es de segunda mano, es de casco verde, tiene ahí el precio y como lo pueden ver, 29 euros, aunque no costó 29 euros, sino que estaba más rebajada. Y estoy súper, súper contenta. Me vino con el pedal y con los accesorios, y tiene un montón de puntadas, y voy a poder estrechar pantalones, hacer ropa guay, customizar, y estoy súper, súper contenta. De verdad, tengo una gana de estrenarla, porque no la he estrenado todavía. Tengo que comprar hilo para poder utilizarlo, porque solo tengo los típicos hilos pequeños, así que deseando utilizarla. No sé si se nota o se habrán dado cuenta, pero ya no estoy grabando con el móvil, porque me regalaron una cámara para los vídeos de YouTube. Me regalaron la Sony Alpha 5000, que venía con una funda y una tarjeta de memoria. Estoy súper contenta. Ahora mismo la estoy utilizando, que me van a disculpar si miro a la pantallita de arriba, pero es que estoy acostumbrada a grabar con el móvil, que lo tenía ahí el ojito, entonces ya estaba acostumbrada, y ahora me tengo que acostumbrar un poco a mirar al objetivo de la cámara. Pero, bueno, poco a poco, tampoco sé si se estará enfocando o no, eso ya lo veré en el editor, pero estoy súper, súper, súper contenta, de verdad. Cuando me dieron el último regalo, me quedé un poco en shock. Y creo que quedarme en shock se queda corto, porque yo esto ni lo había pedido, ni había hablado con mi madre de ello, ni nada por el estilo, pero me regalaron el iPhone 8 Plus en negro. Aún estoy flipando, tengo que asimilarlo, de verdad. Yo cuando lo vi me quedé en plan, pero, pero, ¿por qué? O sea, yo tenía el iPhone 6, estaba muy contenta, mis stories me funcionaban muy bien, sí que es verdad que se me trababa un poco al escribir, pero, vamos, es normal, porque llevo tres años, creo, grabando con el iPhone 6, lo utilizo siempre, es como mi diario, ahí lo tengo todo, pero, vamos, que yo estaba muy contenta. Estoy encantada con él, ya le tengo puesto el Pocket este, que me lo compré, y muy bien, oye, pensé que no me iba a adaptar al tema de que fuera un móvil tan grande, porque yo estoy acostumbrada al 5, al 6, al 4, a los que no eran plus de Apple, pero, oye, yo me he adaptado muy bien al tamaño, de verdad, muy, muy bien, yo soy pro Apple, tengo iPhone desde el 3, así que pro Apple a tope, me gusta el sistema operativo que tiene, y los Android, sinceramente, a mí no me gustan, pero bueno, que ese es otro tema, que nada, que estoy muy, muy contenta. No me di cuenta de que la cámara dejó de grabar y se me olvidó enseñarles este último regalo de maquillaje, que es una paleta de Makeup Revolution, pero en esta ocasión es una paleta de iluminadores, en concreto es la Golden Sugar 2, aquí tiene un espejito. Voy a hacerle swatches de algunos colores para que vean lo increíble que son estos iluminadores, o sea, están preparados porque van a morir de amor. Es que son brutales, de verdad, o sea, miren esto, o sea, hola. Mis amigas Virginia y Diana me van a remodelar la habitación, me la van a pintar, a arreglarme algunas cosillas, porque muchas veces me dicen, ay, qué chula tu habitación, por lo que ven, pero realmente esto es lo más chulo que tengo en mi habitación. El resto, que los que me sigan en Instagram ya se los he enseñado un par de veces, tengo trozos de pared que están sin pintar, algún agujero que me ha hecho Teddy o Wolf, muy mal, de verdad que tengo la habitación muy mal. Esta parte de aquí está muy mona porque es el fondo donde grabo y me gusta tenerlo así, pero el resto es que me da mucha pereza, entonces me da un poco igual, pero me dijeron que ellas me lo iban así a pintar y tal. Y hoy jueves por la tarde-noche viene Faina y mañana nos vamos a ver para darnos regalos y vernos, que hace mucho tiempo que no nos vemos, así que le voy a añadir otro clip con los regalos que me dio y todo eso. Espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios cuáles han sido sus regalos o el que más les haya gustado o que se han comprado las rebajas, si han picado, lo que quieran. En la cajita de información, como siempre, les dejo mis redes sociales para que me sigan. Yo les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!